... ...de jóvenes que están iniciando en el consumo de drogas fumando con cucas en centros de diversión. Rolando Rosado Mateo dijo que las cucas, utensilio para fumar de uso tradicional en el mundo árabe, es la excusa perfecta para inhalar marihuana y otros tipos de drogas. Que provocan adicciones y que por sus características se usan públicamente. A través de este instrumento se pretende tener una herramienta innovadora que se vea atractiva y todo eso, pero que en realidad en el fondo lo que trata es de captar nuevos consumidores, iniciando por la marihuana, sales aromáticas, etcétera, para caer obviamente las drogas duras. Rosado Mateo habló sobre el tema durante una conferencia impartida a 163 miembros del primer regimiento, la Guardia Presidencial, que se graduaron en un entrenamiento en detección e investigación de casos de drogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!